Bienvenidos a Rincón de Rubén. Esta vez me gustaría hablaros de La Biblia del Diablo. Es el último libro que me he leído, un libro que, bueno, está basado en hechos reales. La Biblia del Diablo, hay que recordar que en realidad sí que existe. Y, de hecho, está expuesta para quien lo quiera ver. Y bueno, es un libro que, antes de nada, pues creo que sería oportuno hablar un poco de la leyenda que envuelve sus páginas para entenderlo. La Biblia del Diablo, que como decía, existe con el libro, el título del Códice Gigas, o también Códice de Satanás, Códice del Diablo, bueno, tiene muchos nombres, pero el más célebre es, bueno, el Códice Gigas, es el nombre más técnico, en realidad. Y, bueno, la leyenda del Códice de Gigas se basa en el siglo XIII, y se dice que la escribió Germán el Recluso. Era un monje benedictino que, bueno, hizo un crimen muy grave, por lo que a él le condenaron a ser empareado vivo. Bueno, no tuvo más remedio que aceptar su condeno, pero propuso que si hacía una obra que diera cierto renombre al monasterio, que se dejara en libertad. Bueno, todos, pues como que diciendo, vale, que vas a hacer tú solo aquí empareado, que pueda dar renombre al monasterio, ¿no? Y entonces como que le dieron esa oportunidad dándole la casilla por perdida. Entonces, bueno, le dieron los materiales, que fueron pues la tinta, la pluma y el papel, y ya en su soledad, en su celda, pues hizo un pacto con Satán. El pacto era escribir una Biblia. El diablo, pues, accedió con el precio de que apareciera, no su nombre, porque bueno, su nombre aparece en todas las Biblias, ¿no? El que cree en Dios debe de creer también en el demonio, porque es el bien y el mal. Sin el mal no habría el bien, ¿verdad? Bueno, pues entonces escribió la Biblia en una noche y con esa imagen de Satanás, que también se puede ver. Si lo buscáis en Google, os va a aparecer porque es una imagen muy cierre. Entonces, bueno, pues al día siguiente, pues la sorpresa cuando muestra la Biblia, una Biblia no con un tamaño como un libro como este, ¿no? Bueno, una Biblia, una Biblia de 75 kilos de peso con un total de 624 páginas y unas dimensiones que de hecho representan la más grande conocida hasta ahora. Y era de un alto de 92 centímetros, el ancho 50,5 y el grosor de las 624 páginas, 22 centímetros. O sea que fijaros qué pedazo de Biblia escribió en una sola noche. Y bueno, luego a partir de ahí, pues, se empezó a tratar de que había sido un pacto con el diablo y que todo aquel que tuviera contacto con la Biblia, pues, estaría envuelto en una maldición. Bueno, luego se guardó en un cofre. Bueno, la leyenda continúa que se guardó en un cofre, como dicen en el libro, con tela, con cuero, porque el que la desatara, pues, se había envuelto en esa maldición. Es como, por ejemplo, el arca santa de Oviedo, ¿no? Que era como el que la abriera, pues, se volvía ciego de la luz que irradiaba. Bueno, pero aquella no era una maldición, sino que de tanta luz que irradiaba, era como que te quedabas ciego. Pero el arca en sí no era maldita. Bueno, pues, como decía, la Biblia del diablo es lo que enlaza a todos los protagonistas de esta novela, que, bueno, yo tengo que confesar de que no ha sido una novela que me haya encantado. Está bien, me ha gustado, es entretenida, pero a veces es verdad que se hace un poco pesada. Hay capítulos un poco tediosos y cuesta seguir un poco el argumento. Hay que estar... a veces incluso releer la página porque no se te ha quedado muy bien. He leído por ahí que incluso la traducción es lo que falla a la novela, no la narrativa del autor. No puedo decirlo, simplemente puedo corroborar eso, que a veces sí que se hace un poco tedioso y de que creo que a veces le faltan... le sobran páginas, perdón. Le sobran páginas. Creo que es una novela que incluso con la mitad, 300 o 400 páginas, es una novela que casualmente tiene 666 páginas. O sea que... 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 bueno. Creo que, pues sí, unas 400 páginas sería suficiente para... eh... narrar todo el argumento de la obra. Y bueno, es un libro que... que también me había despertado bastantes perspectivas por el título este de la Biblia del Diablo, que es como que te... te llama, ¿no? Es como que... tiene que ser algo... eh... muy intrigante, algo con mucha aventura, algo con... con simbología, seguramente, como podemos ver en un... en... pues... en el código da Vinci, en Ángeles y Demones, cualquiera de Adam Brown, o cualquiera... eh... eh... bueno... tal... cualquier libro de... de este... de este género, ¿verdad? O incluso algo más trepidante, como pudo ser, eh... 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 guiándome por el libro, El Evangelio del Mal, de Patrick Graham. Algo... eh... que era una novela que aunque no tenía tanta simbología, era una novela trepidante, que... que... siempre estaba... cada final te... 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 te atrapaba para leer el siguiente, ¿no? como que... te... 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 te animaba a seguir leyendo, por decirlo así. Sin embargo, pues, La Biblia del Diablo empieza... empieza muy... bien, con mucha intriga, con el típico monje que... que se... se alimenta de oscuras intenciones para... para sus intereses, y tal, pero luego... eh... es verdad que... sobre la mitad del libro va perdiendo un poco de... de fuelle. eh... y al final... va resultando pesado... pero... pero bueno... a la vez entretenido, no sé. Es un libro que sí que me ha gustado, pero... le ha faltado en algo, ¿no? y... y... bueno, la verdad que... otra cosa que hay que destacar es que está muy bien documentado. eh... la historia del libro, la historia de los personajes, porque... es un libro que... eh... eh... mezcla... eh... eh... tanto personajes... eh... eh... reales como personajes ficticios, y al comienzo de la... de la... de la edición... eh... eh... nos lo indica... claramente, incluso nos hace una breve... eh... biografía de cada personaje, y... cuáles son los... los... los históricos, como por ejemplo aquí, los personajes históricos... nos habla un poco de ellos... y... eh... 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 los demás personajes, ¿no? eh... Agnes, Yolanta... y... bueno, Yolanta, uno de los personajes que más me... me ha... impresionado un poco del... del libro, ¿no? y bueno, pues el libro empieza, pues... eh... con una matanza... en la que un niño es... eh... eh... es testigo de ella... eh... eh... porque bueno, va con su padre, que quiere buscar reliquias... porque bueno, en aquella época también hubo... había mucho tráfico de... de reliquias, cuando empezaron las reliquias... a resurgir, pues... eh... hacía muchas reliquias, y muchas falsificaciones de... de reliquias, que muchas de ellas, por cierto, eh... eh... siguen hoy, porque bueno, recordemos que ahí no sé... no sé si son 800 espinas de... 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 de la corona de Cristo, no sé cuántos clavos de la corona de Cristo... eh... prepucios... también hay un montón... o sea, que... que... no digo que haya alguna que pueda ser verdadera, si la hubiera, pero... mmm... no puede haber, por ejemplo, catorce clavos, o... cuando los... los que se utilizaron fueron... eh... tres o cuatro, ¿no? bueno, me refiero... bueno, ¿qué es eso? que no puede haber, eh... catorce clavos verdaderos en la... de la crucifixión. Eh... bueno, pues entonces, eh... se ve muerto la matanza, y... eh... bueno, pues eh... se queda huérfano, tiene que... que buscarse la vida, eh... pues robando, y... con cosas que... impresionan en el libro, al... el comienzo de la vida de André, y... bueno, incluso hasta queda con... con uno de los ladrones, eh... trabaja para él, y al final le detienen como rehén. Por ahí, tenemos una... a André, y luego está Cipián, otro de los protagonistas, que está... eh... bueno, ante André, digo, también que... que bueno, al final, eh... de una forma inesperada, entra una mujer en su vida, Yolanta, de la cual, luego se descubre, eh... realmente quién es. Eh... André, eh... acaba siendo detenido, como decía, por el emperador Rodolfo, eh... un emperador que, bueno, tuvo la fama de loco, y, entonces, André, eh... actúa como una especie de cuentacuentos, con el... con el emperador, y... y... bueno, el emperador acaba, eh... obsesionado con esa historia que se ha tenido que contar mil veces, que no es otra historia, sino la de la matanza, eh... en la que se ha envuelto de pequeño. A partir de ahí, eh... bueno, pues conoce a Yolanta, que, como decía, luego descubría su... su... su verdadera identidad, y su historia. Una historia también muy trágica, la de Yolanta. Y luego, como decía, pues está Cipián y... y Agnes, eh... dos jóvenes, pues, atrapados en el... en el típico amor imposible, que, aunque se llaman, pues bueno, la familia de... de Agnes, que, eh... también luego se descubre su pasado oscuro, porque aquí todos tienen un pasado, eh... con... con sus más y sus menos, ¿no? Y... bueno, pues la... la familia de... de la chica, pues no quiere que se case con Cipián, de hecho, la quieren casar con uno que se llama Sebastián, que es un... es el hijo de un mercader amigo de la familia, y que... bueno, pues... Cipián tiene que luchar contra todo por poder estar con ella, pero a la vez, se ve envuelto en los planes de... de su tío, ¿no? del obispo que es, de Melchior que es, que, eh... está detrás de la... la biblia, del diablo. Pero, ¿qué ocurre? Que también hay otros monjes, el dominico padre Xavier, que, eh... utiliza las debilidades de los demás, para conseguir sus... sus intereses, y... como siempre, pues la iglesia también se ve envuelta en esos intereses oscuros, que a veces, eh... salen a la luz, y sobre todo, pues en aquella época, en donde valía todo, o casi todo en nombre de Dios, pues, eh... se aprovechaban, ¿no? Así, pues bueno, eh... empieza a coaccionar a gente, pues para que... sea sus tentáculos, y empiece a mover iros, para conseguir el... la biblia del diablo. Así es como, eh... consigue enganchar a... 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 que, bueno, pues también tiene una... la amenaza... se... no lo voy a decir, pero no se puede decir, porque no hay ninguna intriga, sino... hay más maldad por parte del padre Xavier que... que intriga en este... en esto, ¿no? es que el... 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 Alanta tiene a su hijo en un monasterio de expósitos y le tuvo que dejar allí una adopción y muere. Entonces el padre Xavier, sabiendo que ha dejado a su hijo allí, la chantajea con que la ayude y le devuelve a su hijo, pero su hijo ya está muerto. Es cuando Andrés, con una serie de argucias, consigue una autorización para ir al monasterio a recuperar al niño. Se encuentra que el niño está muerto, pero ahora está uno. Antes de esto ya se conocen Agnes, Cipián, Yolanta y Agnes, André, Cipián y Yolanta, perdón, con Agnes y André, pues me he hecho el lío. Y bueno, se conocen en un camino cuando, unidos por el mismo interés, pero como un lado de distintos, porque Cipián va en busca de la vida del diablo y André va por el... porque bueno, Yolanta le confiesa que su madre también murió con aquella de sus padres en aquella matanza, entonces quieren ir allí a investigar un poco, a ver qué pasó. Y al final se ven envueltos en lo mismo, ¿no? En la Biblia del diablo. Como decía, bueno, pues André va por el hijo de Yolanta, ve que está muerto, coge a otro y se lo va a llevar a Yolanta. Pero, bueno, en el camino, pues ven que la casa del amante de Cipián, de Agnes, está en llamas y, bueno, pues ocurre una serie de desgracias. Y otra vez, a partir de ahí, pues bueno, empieza la cuenta atrás por todos a la Biblia. Y, bueno, incluso, bueno, Cipián ahí con los padres de Agnes, pues empiezan a entalar un poco conversación, un poco que ven cierta bondad en Cipián y es como que nos hemos portado un poco mal con él, ¿no? Bueno, lo que decía, que después del incendio, pues igual, los monjes de la Abad Martín, que fueron los que ordenaron la matanza, pues empiezan también a hacer ciertas maldades, como decía, porque antes, en nombre de Dios, pues valía todo. Entonces empiezan a hacer lo que sea, voy a decir lo que sea, por llegar a la Biblia, ya por los que sobrevivieron de la matanza. Entonces, al final, es que no quiero depelar muchas cosas, pero bueno, siempre me ocurre, porque a veces es difícil hablar de un libro a alguien que se va a leer, porque no quiere depelar nada, ¿no? Bueno, al final, pues acuden todos al monasterio donde está la Biblia, hay unas trispulcas ahí monumentales, donde hay gente que mueren, hay malos que mueren, buenos que están a punto y otros que, bueno, hay gente que muere y gente que vive, ya está, no voy a decir nada más, porque prefiero que lo lea, que lo descubra el lector, porque ya que se ha tragado 600, 60 páginas más o menos cuando ha llegado hasta ahí, y si lo revelo yo, pues no va a tener gracia, ¿no? Encima que se hace un poco pesado, si ya sabes el final, yo creo que ya, si sabiendo el final, ya sería insoportable, yo creo, leerlo, ¿eh? Porque, bueno, lo que te hace seguir leyendo es qué pasará al final, quién se queda con la Biblia y tal, y bueno, pues nada, en el monasterio hay unas trispulcas donde acuden casi todos los personajes, incluso el emperador Rodolfo, al final, y bueno, la Biblia es el legado de Satanás, y la Biblia es el diablo, me refiero, es el legado, entonces hay muchas veces que el poder es ignorante, sin embargo, pues el mal siempre perduga, ¿no? Nada más, solo digo de eso, no me gustaría mucho, es que no me gusta nunca desvelar nada, siempre, tengo más vídeos, no sé si los habéis visto, o los recomiendo, pero que, pues eso, que algunas veces sí que puede que sea un poco abstracto en el argumento de la obra, pero es porque no me gusta nunca desvelar nada de los libros, y bueno, es un libro, como decía, que yo me esperaba algo más de él, algo más, en plan, como decía, algo más trapilante, ¿no? Sin embargo, es un libro que me ha gustado leerle, tiene una buena narrativa, buena, no me sé, bueno, pues es el uso de ejércitos, de, no sé cómo decirte, que da gusto leerle, en realidad, para mí ha sido un placer leer este libro, pero yo me lo esperaba algo más reptilante, algo más movido, algo más rápido, y bueno, al final sí que también me lo había dejado un poco como diciendo, y ya, pero bueno, me acabo de enterar, que no sabía, que tiene una segunda parte, se llama El guardián de la biblia del diablo, y bueno, me lo va a comprar, y ya os diré, a ver qué tal, pero bueno, a pesar de lo que decía, de que le esperaba más trapilante y tal, te recomiendo, o sea, no es un libro, no es de mis libros preferidos, pero sí es un libro que recomiendo perfectamente, para leerla y tal, no sé, yo lo veo bien, pero con la pega esa, ¿no? Y muchas veces, ¿qué pasa? ¿qué pasa eso? No es un libro muy trapilante, muy retenido, pero simplemente la narrativa, pues, es un placer leerla, y gusta, ¿no? Gusta leer algo bien escrito. Muchas veces no es, no sé quién dijo esa frase, que no es lo que dices, sino cómo lo dices, muchas veces, ¿no? No es como lo que escribes, sino cómo lo escribes. Pues bueno, este libro tiene un poco de eso. Ahora sí, bueno, pues yo creo que lo recomiendo. Hay un libro que... solamente en los vídeos hay un libro que no recomendé. Bueno, incluso terminé recomendándolo, es que al final recomiendo todo. Pero, bueno, dije que había ciertas cosas que no me gustaban, pues como había dicho de este libro, ¿no? Y bueno, pues hubo una cantidad de mensajes en plan... ¿Pero cómo dices esto? ¿Eso es que no lo has leído? Bueno, pues yo qué sé, cada uno tenemos nuestro punto de vista, nuestras perspectivas, y a todo el mundo no le va a gustar lo mismo, digo yo, ¿no? Y ya está. Y nada más. Hasta el próximo capítulo, episodio, programa, como queréis llamarlo, de Rincón de Rubén, no sé qué libro me va a leer todavía, estoy todavía pensando... Tengo aquí uno que le compré hace unos meses, y la verdad que siempre digo... El próximo es este, y lo voy a ir dejando. Grandes mitos y leyendas de la historia, seres fantásticos y tierras legendarias de Carlos J. Taranilla de la Varga. Es un libro que... Bueno, a mí siempre me ha gustado mucha mitología, los mitos y todas estas cosas, y es un libro que siempre digo el siguiente, me leo, el siguiente me leo, y yo creo que esta vez ya cumplí con mi parada, ¿eh? Es porque estoy entre este, y también tengo aquí una serie de libros censurados, libros que tras su primera edición se obligaron a retirarlos del mercado, y me resultan muy interesantes, también quisiera hacer algún vídeo de ellos, ¿no? El de Qué pasó en el cáncer, que también lo tengo por aquí, o el de La desaparición de la niñez, y bueno, algunos libros que me gustaría hablar de ellos, me parecen muy interesantes, y bueno, pues nada más. Espero que os haya servido, si queréis leer la Biblia del Diablo, tanto para hacerlo como para no hacerlo. Espero que sea más para hacerlo, la verdad. Espero que este vídeo os haya ayudado a decidiros por este libro. Y bueno, nada más. Si lo leéis, pues no olvidéis dejar vuestro comentario con vuestra opinión del libro. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, pues, lo que dicen todos los youtubers y todas estas cosas, da me gusta aquí abajo, aquí, aquí, lo que queráis. Yo lo que quiero es que, es que, bueno, disfrutéis de estos vídeos, os sirvan de orientación hacia vuestra próxima lectura, y ya está. Si queréis dar me gusta, pues lo dais, y si no, también. Y bueno, pues, suscribirse y todas estas cosas que... Bueno, pues nada, saludos.